Salmo 108. Alabanza a Dios por su misericordia, que hará triunfar a su pueblo. Cántico, Salmo de David. Mi corazón está firme, Dios mío. Cantaré y entonaré salmos. Despierta, alma mía. Despertad, arpa y cítara. Despertaré a la aurora. Te alabaré ante los pueblos, Señor. Te entonaré salmos ante las naciones, porque tu misericordia es más grande que los cielos, tu fidelidad más alta que las nubes. Álzate sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea tu gloria, para que sean librados tus predilectos. Dios, sálvanos con tu diestra. Escúchanos. Dios ha hablado en su santuario. Exultaré, repartiré Siquem. Parcelaré el valle de Zucor. Mío es Galad y mío Manasés. Efraín, el yelmo de mi cabeza. Judá, mi centro. Moab, una jofaina para alabarme. Sobre Edón, extenderé mis sandalias. Sobre Filistea, cantaré victoria. ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edón? ¿No serás tú, Dios mío, el que nos ha rechazado, que no sale ya, Dios mío, con nuestras tropas? Danos auxilio en el aprieto, pues vana es la salvación que viene del hombre. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros adversarios. Aleluya. Aleluya.